con el fin de promover el desarrollo de la industria del calzado en guatemala la gremial de fabricantes de calzado inauguró hoy la vigésima séptima edición de expo calzado el evento en su versión 2017 reunirá del 1 al 8 de agosto en el expo center del gran tica el futuro hotel a productores e importadores de la industria del calzado se espera que la feria atraiga a proveedores de la región centroamericana así como a empresas mexicanas expo calzado 2017 ofrecerá la oportunidad de observar las nuevas tendencias además de materiales y equipo para el sector